Me llamo Cristiana Figueres y nací en Costa Rica. Soy antropóloga y economista. He centrado mis contribuciones en la lucha contra el cambio climático, la promoción de la energía limpia y la eficiencia energética. He sido secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y vicepresidenta de la Convención para América Latina y el Caribe. Como directora y fundadora del Centro para el Desarrollo Sostenible en las Américas he ayudado a implantar programas nacionales contra el cambio climático para los gobiernos de Guatemala, Panamá, Colombia, Argentina, Ecuador, Honduras, El Salvador y la República Dominicana. Y en 2001 me dieron el Premio Héroe del Planeta de National Geographic. ¡Gracias!